Hola hermosas y hermosos como están, yo estoy muy feliz de poderles comunicar que ya por fin tengo mi colección de acrílicos así es como vienen en estas bolsitas de organza, las voy a tener en rosita y beige para que ustedes elijan cuando pues ya si la quieren comprar, en que color les gustaría recibir esta colección y también les incluía esta tarjetita para darle las gracias por su compra y bueno esta colección es de 6 acrílicos, cada botecito contiene 10 gramos de estas mezclas, cada uno y aquí les voy a estar mostrando como les dije, incluir las mezclas que a mi más me han gustado para poder hacer esta colección lo más especial posible, como es mi primera colección quise hacerla pues lo más especial posible para todos ustedes y así es como lucen los acrílicos esta mezcla verdecita se llama esmeraldas y fue una de las primeritas que hice y me ha gustado mucho y por eso también la quise incluir y estas otras, esta es en tono plateadito con blanco, está muy brillosita y esta otra mezcla se llama novia, de verdad que da un efecto muy bonito como encaje es en tono blanco, plateadito, dorado, muy muy bonita que luce esta mezcla ya aplicada y esta otra mezcla de verdad que está hermosa, muy sencilla pero de verdad que queda muy bonita, muy elegante es un acrílico que te va a combinar con todos los colores ya que incluye blanco, plateado y doradito así que es una mezcla muy sencilla pero muy elegante, me gustó muchísimo es una de mis preferidas de toda esta colección y esta otra mezcla también está muy bonita en tono rose gold es el protagonista de toda esta mezcla, brilla muy bonito también y también luce muy bonita ya aplicada en la uña y esta otra mezclita es metálica de verdad que queda como piedra ya aplicada en la uña se mira muy bonita en tonos metálicos, plateadito, doradito muy muy bonita que está esta mezcla bueno a mí me encanta espero que ustedes también de eso se trata verdad de que a ustedes también les guste lo que yo les estoy mostrando y esta es esmeralda como les digo de verdad que aquí no se mira casi que brilla pero de verdad que tiene un brillo sorprendente me gusta mucho, aparte es muy elegante como pueden ver aquí pues se nota un poquito más su brillo y ahorita está muy de moda ese tono verde y bueno hermosas y hermosos esta colección desde ahorita yo ya la empiezo a vender por si les gusta tiene el precio de 20 dólares y me pueden estar enviando mensaje por si les gusta les interesa a mi facebook maya ortiz así lo voy a estar así las voy a estar vendiendo también cuento con decoración la decoración que a mí más me gusta que yo más uso también la voy a tener en venta y algunos stickers también de los que yo más he utilizado y como les digo desde ahorita ya está en venta ya me pueden dejar mensajes por si les gusta ya voy a estar recibiendo ahorita ya me voy a ir para mi facebook para esperar pues sus mensajes y pues nada hermosas y hermosos estoy muy feliz como les digo por eso me ausente unos días para poder realizar este sueño esperando que les haya gustado mi colección los quiero muchísimo mil gracias hermosas y hermosos bye